Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Voy a estar enseñándoles formas de tomar capturas de pantalla Les voy a estar enseñando unas 4 formas en las que pueden hacerlas Y también les voy a estar enseñando como aplicarlas o como hacerlas Vamos ahora a lo principal, como podemos hacer captura de pantalla sin necesidad de descargar programas Y luego, si en dado caso quieren un programa de tercero, les voy a mostrar el mejor gratuito Que es para mí en particular y que muchas personas están utilizando Sabe que para tutoriales como estos, si quieren más tutoriales de este estilo O quieren dar alguna idea en el canal, pues les invito a suscribirse Vamos a estar leyendo en los comentarios para aplicar los tutoriales que ustedes quieren dar en una idea próxima Vamos ahora a aplicar lo principal, como nosotros podemos realizar capturas sin necesidad de descargar programas de tercero No queremos descargar nada, no queremos tener un programa que vamos a utilizar muy pocas veces Bueno, ni ningún problema, se pueden hacer de 3 formas distintas, bien En el primero, vamos a utilizar la herramienta o la accesoria de Windows que ya tiene por defecto Esta parte que se llama Recortes Si quieren, lo busquen en el buscador y ponen Recortes ya les sale de una vez bien Le vamos a dar en la herramienta Recortes Y normalmente les va a salir esto, no se preocupen que no es nada complicado Ok, no tocan nada de esto, simplemente le van a dar nuevo, bien Y en nuevo prácticamente les va a salir como esta cruz de aquí Y prácticamente pueden seleccionar como un borde, bien Vamos a poner que queramos tomar la captura A mi acceso es directo, no hay ningún problema No va a salir esto como una clase de Paint en la que podemos, por ejemplo, señalar o marcar cositas Y bueno, simplemente podemos también borrar las cosas que nosotros hayamos puesto O resaltar también, ¿me explico? En fin, podemos aplicar esto, también podemos utilizar el Paint 3D Pero no creo que sea necesario utilizarlo Pero bueno, que la cuestión es que ya teniendo esto marcado Nosotros tenemos nuestra imagen copiada ¿Cómo podemos enviarle esto? Dos formas Primero guardándolo Guardando esta captura, por ejemplo, queramos guardarlo en el escritorio Bien Pues lo guardamos en el escritorio Y se va a guardar como una foto de captura Y ya la tenemos aquí Y podemos enviársela a cualquier persona Y lo segundo sería Que ya la imagen de por sí está copiada O si no, le damos en esta parte de copiar Y podemos enviársela a cualquier persona Vamos a ponerse que yo se le había enviado un chat de Telegram Le doy control B O clic derecho y pegar ¿Ve? Ya prácticamente tenemos nuestra imagen copiada Esto funciona obviamente para cualquier chat Cualquier cosa que queramos enviar A una persona en chat como tal En cualquier chat Pero si nosotros queremos enviarlo a una nube o tal así Tenemos que evidentemente exportarlo Bien, no hay ningún problema Ok Ya esa es la primera La segunda sería que si nosotros en casualidad No tenemos la herramienta recortes Y tenemos el Paint Pues podemos hacer lo siguiente Vamos a irnos ahora otra vez aquí a Accessories Y vamos a Paint Bien ¿Qué vamos a hacer con esto? No vamos a tocar absolutamente nada de Paint Vamos a darle el botón Imprint Que prácticamente es el botón que tienen todos los teclados De imprimir Bien Le vamos a dar a ese botón Y vamos a mandarnos aquí a esta parte Bien Y luego vamos a darle Control-V Al momento que no se me dio bien Y bien chicos De así de esta forma Prácticamente pueden hacerlo El problema es que no les he dado el botón bien Pero prácticamente es el botón Le dan Control-V O le dan la parte de pegar Vamos a eliminar la imagen Para que vean Bien Le dan aquí a pegar Y prácticamente tienen la imagen ya hecha Bien Y ya prácticamente con eso Podemos editar la imagen Con este editor de imágenes O simplemente Este Podemos exportarlo Bien Sin ningún problema Y bien Lo siguiente También sería Estas dos formas Si tienen el Game Bar Pueden tomar capturas Por ejemplo con juegos No tienen ningún problema Le dan el botón de imprimir No Cuando tienen el Game Bar Tienen que darle al botón Windows más E Y bueno Con eso pueden tomar capturas también Si tienen el Game Bar Cuando tienen este Esta forma que les voy a mostrar Prácticamente No sé si les funciona En mi caso No me funciona Windows 10 O el Windows que yo tengo Pero De esta otra forma También se puede tomar capturas Que es presionando los botones Control-Al Y su Y Imp Que es prácticamente el de imprimir Control-Al Imprimir Y luego pueden pegar la imagen Pero A mi Por una casualidad O alguna Razón No sé Me da No sé por qué Pero cuando yo tenía Windows 10 Digo Windows 7 A mi si me funcionaba Pero en este caso Con Windows 10 En esta versión que yo tengo Pues no me ha funcionado Pero esta es una forma Muy rápida De por ejemplo Tomar capturas Pero que a mi No me ha funcionado Por algún motivo Pero bueno En este ya En este caso Si a ustedes no les gustan Algunos dos Cuatro pasos Si no tienen el Gamebar Si no quieren usar La herramienta de recorte O todo eso Bueno Ahora vamos a mostrarles Para mi El mejor programa Que pueden utilizar Si en dado caso Quieren tener un programa De terceros Que puede funcionar Para tomar capturas Sin necesidad De estar Tocando muchas cosas Hay muchos programas Que pueden descargar Pero este para mi Es el mejor Que amigos han utilizado Y que pues Está muy bueno También tienen para tomar Este descargar para Mac Y Windows Bien Vamos a darle A la parte Descargar gratis Y bueno Vamos a darle A descargar para Windows Si no se les descarga Bien Y bueno Ponemos la dirección Esto es una descarga Esta es muy muy ligera La verdad Esas son 2 MB Bien Vamos a ejecutarlo Ejecutar Este es un programa Muy muy ligero Vamos a poner nuestro idioma Y aceptamos los términos Bien Ya de eso Se nos va a instalar A mi ya Esto es una reinstalación Porque yo ya la tenía instalada Y bueno Se nos va a abrir la pestañita Pidiéndonos las gracias Por descargar el Lightshot Bien Esta herramienta Es muy fácil de utilizar Cuando lo abran Siempre les va a salir Es una plumita aquí Y bueno Tenemos dos formas Tenemos para dar Este imprimir Y ya tenemos La captura Pero Este Tendremos también La forma en la que Podemos seleccionar Donde quiera tomar la captura Como la herramienta recorte Bien Lo que queremos Seleccionar Y de uno Nos sale para copiar Imprimir O guardar simplemente Y con esto Podemos utilizarlo Con los botones Por ejemplo Le damos control c Y ya tenemos La captura de pantalla guardada Como ya le dijimos Pero es que Es una forma más Este Cómoda De realizarlo Si no Simplemente Damos el botón Imprimir Y ya Se nos hace la captura Y como ven Pues bueno Se nos hace la captura Sin ningún tipo De problema Pero bueno Estos son los cuatro métodos Que les puedo compartir A ustedes Si ustedes quieren Tomar captura Retomamos Está la herramienta De recortes Está la herramienta De utilizar El imprimir Y usarlo En el pane En dado caso Que no tengan recortes Que es muy probable Que si lo tengan Si o si Pero en dado caso Este El game bar Que prácticamente Si tienen el game bar Que el mayor de los windows Ya lo tienen Presionando la tecla Control G Pueden tomar capturas Y utilizando El control Al suprimir Pero a mi Por algún motivo No me funciona Yo creo que ese acceso No lo tengo Habilitado Y bueno Utilizando esta herramienta Que también está bien En total Cinco formas De tomar captura De pantalla En nuestro ordenador Espero que les haya funcionado Y sobre todo Que les haya sabido Y bueno Como les dije Cualquier duda Cualquier cosa Que quieran dar O dar su opinión O lo que sea Lo voy a estar leyendo En los comentarios Así que Nos vemos A la próxima Adiós Adiós Adiós